Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del episodio 290 del manga de Boku no Hero Academia y en este episodio se nos da la más grande revelación en mucho tiempo así es algo que nadie se había imaginado creo que no había visto ni una sola teoría de lo que se nos revela en este episodio la verdad algo sencillamente impactante bravo por Horikoshi pero bueno ya en serio en este episodio se nos confirma que Dabi es en realidad Touya Todoroki así es a mi también me explodó la cabeza después de escuchar esto pero no ya hablando en serio creo que es algo que el fandom ya venía teorizando desde hace mucho tiempo a mi parecer el 90% del fandom estaba de acuerdo en esto aunque todavía había algunos que decían que era de demasiado obvio como para que Horikoshi lo hiciera pero quien lo iba a decir al final resultó ser verdad y bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos con la review del episodio y el episodio 290 está titulado Dabi Dance así es Dabi al parecer le quiere quitar su puesto al Joker pero ya llegaremos a ese punto y el capítulo comienza en el hospital de Rey Todoroki así es como ya sabemos Rey se encontraba en el psiquiátrico tratando de arreglar todos sus problemas incluso nos comentan que ya estaba muy cerca de ser dada de alta pero yo creo que no se va a poder ya que vemos como el personal del hospital empieza a perder el control debido a que se está transmitiendo algo que muy posiblemente puede afectar la cordura de Rey nuevamente por lo que yo recomiendo que nadie se acerque a esa mujer y menos si hay agua caliente cerca pero bueno vemos que gracias a las ondas de radio al parecer se está distribuyendo una señal en donde podemos observar que aparece Dabi aunque en ese momento no se nos explica para que es esta transmisión porque ahora si regresamos al escenario principal de batalla como habíamos quedado en el capítulo pasado en donde giganto Machia iba destruyendo todo lo que se encontraba a su paso para así llegar a reforzar a su amo observamos como All for One nos explica la situación actual de Shigaraki diciendo que debido a los daños causados por Deku y el One for All además de Endeavor el cuerpo de Tomura está a punto de colapsar y yo creo que este cuerpo ya debió haber colapsado hace mucho tiempo pero por lo menos estoy feliz de que él mencione que prácticamente ya no podrá hacer nada y también yo había mencionado que es gracias a esto que había usado esta especie de tentáculos debido a que su cuerpo estaba prácticamente inmóvil al ver esta situación y ante la actitud de Shigaraki de no querer retirarse él espera que pueda tomar el control al menos por un momento y darle la orden a giganto de retirarse pero ya veremos si logra obtener su objetivo ya que Shigaraki hasta el momento sigue controlando el cuerpo mientras tanto Todoroki que no pierde el tiempo y voy a decir que es uno de los héroes más eficientes en el campo de batalla al contrario de Bakugo que no hizo prácticamente nada Shoto rápidamente identifica que no podrá contra giganto Machia una vez que este llegue por lo que lo más sensato es acabar con aquel que está débil en este momento refiriéndose a Shigaraki observamos como prepara su ataque más poderoso mientras tanto Nejire de igual forma se prepara para atacar al parecer ambos héroes han concluido que si Shigaraki está débil deben de acabarlo lo más rápido posible y la verdad es que a mi parecer tiene todo el sentido del mundo además creo que esta combinación de ataques es muy interesante ya que al parecer Nejire utiliza una corriente de aire mientras Shoto utiliza un ataque de fuego lo que nos ayuda a concluir que estos dos ataques se pueden complementar es decir el aire podría avivar más el fuego y que la potencia de este ataque combinado sea mucho mayor obviamente después de esto sería muy complicado que Shigaraki siga en pie pero como ya nos habíamos percatado en ese momento llega giganto Machia al rescate lanzando a Todoroki y a Nejire a los lados para así poder salvar a su amo mientras tanto también se nos muestra como Ida decidió comenzar la retirada algo que nuevamente me parece muy eficiente de verdad estos personajes si piensan si no puedes apoyar en la batalla por lo menos retírate y a pesar de esto Bakugo sigue necio porque la verdad lo entiendo no tuvo mucho protagonismo en esta batalla más que su sacrificio pero en términos de combate no apoyó lo suficiente para el potencial que tiene realmente Bakugo y él dice que no desea retirarse ya que quiere su victoria absoluta de hecho algo que se me hace peligroso es que vemos que Bakugo en este punto está sudando demasiado y esto en sí es la clave de su poder por lo que podría hacer un ataque muy poderoso si es lanzado cerca de un enemigo pero ya veremos si Bakugo hace más lo veo algo difícil pero tampoco es imposible observamos como giganto quien logró atrapar a su maestro le pide que le den sus órdenes al ver la enorme amenaza que ha arribado Endeavor finalmente logra levantarse y decide que es su responsabilidad acabar con ese enorme titán la verdad es que la escena de Endeavor levantarse para decidir enfrentar a giganto simplemente es épica además de decir que después de todo él es el mayor héroe de ese país de verdad esta escena me encanta y me molesta que creo que no vamos a poder ver algo de esta batalla por lo que ocurrirá después y aquí mientras Endeavor está listo para atacar a giganto aparece Davi observando a Shoto y Endeavor los cuales casualmente estaban reunidos para ahora si soltar una enorme revelación ya que observamos como empieza a arrojarse agua en el cabello para así despintarlo y revelarnos su color original de pelo además de mencionar que no le deben llamar Davi ya que él tiene un nombre bonito el cual es Touya así es finalmente después de tanto misterio de tantas pistas dadas que la verdad ya nadie creía que fuera posible que Davi no fuera Touya se hace la confirmación oficial de lo que todos sospechábamos Davi es Touya así es chicos ya esto no es más una teoría sino que es una afirmación y la verdad es que se siente bien a pesar de que sea muy fácil de adivinar acertar en una teoría un detalle que me gustaría analizar aquí es el color de cabello de Touya ya que siempre ha existido esta diferencia porque en el manga se nos muestra con cabello blanco mientras en el anime se llegó a mostrar con cabello rojo pero al parecer se va a mantener el cabello blanco para el manga por lo que este muy posiblemente sea el color oficial si me lo preguntan a mí yo habría preferido el color rojo ya que va más acorde con el color de cabello de sus hermanos porque en su mayoría tienen cabello blanco incluso el mismo Natsuo es de cabello blanco al 100% por lo que también sería bueno que por el lado de Touya hubiera sido rojo al 100% pero bueno Horikoshi decide así que oficialmente decimos que el cabello de Touya es blanco continuando con esto observamos las reacciones de Endeavor y Shoto la verdad es que no pueden creerlo están completamente en shock no sé si los villanos vayan a aprovechar esta oportunidad pero la verdad es que es ideal ya que ambos personajes no pueden procesar esta información tan rápidamente además también observamos como Deku se da cuenta del shock que causará esto en ambos personajes no sé si llegue a decir algo para tratar de calmarlos o hacerlos reaccionar pero va a ser muy necesario ya que en este momento dudo que puedan hacer algo por su propia cuenta y bueno ahora sí regresamos con la transmisión que estaba viendo Rey Todoroki aunque para malas noticias también se nos dice que esto se está transmitiendo a nivel nacional así es todo el país conocerá la trágica historia de Touya Todoroki en primera instancia Davi se presenta como el hijo de Endeavor además de decir que él ha matado a más de 30 inocentes personas diciendo cómo informará a todos lo que lo llevó a cometer tales atrocidades y mostrando también las terribles cicatrices de su cuerpo Touya menciona que Endeavor estaba acostumbrado a estar obsesionado por el poder y desesperado por no ser capaz de superar a All Might lo hizo arreglar un matrimonio forzado para concebir un hijo más fuerte por lo que él fue concebido para cumplir el egoísta sueño de su padre pero desgraciadamente no pasaba de ser un producto defectuoso por lo que en poco tiempo él fue abandonado y arrojado fuera del olvido mencionando que sus flamas que quemaron a las personas son las flamas de Endeavor también mientras esto sucede en la transmisión nos pasa lo que está ocurriendo realmente en estos momentos en las diferentes ciudades donde atravesó Giganto ya que vemos la cantidad de muertes que ha habido debido al destructivo paso de Giganto es una escena realmente bestial ya que lo que nos están queriendo dejar en claro es que Endeavor va a ser responsabilizado de toda esta tragedia sin oportunidad a que se redima de alguna manera dejándonos la idea de que él es el causante de todo regresando con el Touya que se encuentra frente a su familia menciona que desde aquel día pasó mucho tiempo pensando en cómo hacer sufrir a Endeavor y acabar con su vida ya que no entendía el propósito de su existencia y lloraba todo el día además que Natsuo lo consolaba diciéndole a Endeavor que él ni siquiera sabía lo que ocurría algo que me llama la atención es que al parecer Natsuo y Touya tenían una buena relación por lo que no estoy seguro si Natsuo será capaz de controlar a Touya o Davi en algún momento sería interesante ver el reencuentro de estos dos hermanos ya que al parecer Natsuo es el único que realmente le importa Davi nos comenta que entre sus planes estaba primero matar a su pequeño Shouto justo cuando estuviera en la cima pero de repente Endeavor se convirtió en el héroe número uno relatándonos cómo él estuvo detrás de varios incidentes que atentaron contra la vida de Endeavor y la familia Todoroki entre ellos el de Ending también nos relata cómo se dio cuenta que el corazón de Endeavor fue cambiando poco a poco debido a descubrir sus lazos familiares y que al parecer él estaba pensando que bastaba sólo con enfocarse en su futuro para redimirse pero obviamente esto no sería tan fácil ya que no simplemente puede borrar su pasado mientras observamos cómo Touya dice que el pasado no puede ser apagado ya que lo que aquí se hace aquí se paga diciéndole vamos a decaer juntos Enji Todoroki ven a danzar con tu hijo en el infierno dejándonos con la frase final del pasado no tiene fin y las llamas de la derrota cubren al mundo terminando de esta manera el episodio y bueno la verdad como dije este es uno de los capítulos más esperados en mucho tiempo ya que se da una enorme revelación además de que la manera en que se da es espectacular ya que además de decírselo solamente a Endeavor también es transmitido a nivel nacional para así eliminar de manera definitiva al símbolo de la paz algo que me encanta no solamente tenía por objetivo asesinar a su padre sino también asesinar la idea de ese símbolo y de ese héroe número uno mostrándolo como en realidad es y la verdad es que hay que ser honestos Davi no está mostrando nada que no fuera cierto todo lo que él dice es verdad ya que sabemos que de alguna manera Endeavor es culpable de lo que le pasó a Touya aunque eso sí falta que nos expliquen directamente cómo fue que esto sucedió ya que Endeavor lo había dado por muerto por lo que por obvias razones algo ocurrió y alguien también tuvo que repararlo de la forma en la que lo vemos actualmente ya veremos quién tuvo la capacidad de reparar a Touya a este nivel y que eso nos explique un poco más de la historia y la transformación de Touya en Davi pero la verdad es que ese es un capítulo impresionante poco a poco se nos va mostrando cómo la caída de los héroes es inevitable y de verdad es que me está encantando pero bueno me gustaría escuchar todas sus opiniones en los comentarios y antes de despedirme como siempre quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos apoyan y muchas gracias a mayonesa tóxica leo cornejo soules ricardo gabriel josué durán andrea fuentes pedro de trujillo jaime reyes bárbara aninao paulex29 morningstar y calelicio zinerillo y ahora sí sin nada más por añadir adiós chau 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 chau